¡Suscríbete al canal! Este fin de semana, este día de Navidad, les vamos a presentar las noticias que más han impactado durante este año, incluyendo las elecciones, la crisis, las revueltas árabes, los indignados y, por supuesto, las protestas en Rusia. Esperamos que disfruten con nosotros durante estos pocos minutos para no aburrirles mucho. A continuación, titular. Sí, buenas noches. Queremos preguntarle, en primer lugar, el porqué de esa reacción tan negativa y tan contundente, por otro lado, a la nueva ley francesa sobre esa prohibición de negar cualquier tipo de genocidio, incluyéndose el genocidio armenio que acometió Turquía a principios del siglo XX. Y piensa que esto puede influir en algún modo a las buenas relaciones y amistad que tenía Turquía hasta el momento con Francia. Muchas gracias, muchas gracias por sus respuestas y que pase una buena tarde, una buena Navidad cristiana. Hasta pronto. Todo, amigos.